La Fuerza Pública atendió en lo que va de agosto en Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa, 360 incidentes que están ligados a temas de la pandemia. 211 de estos incidentes corresponden al Valle del General. Y solo este mes, 120 denuncias por fiestas fueron atendidas por los efectivos de la Fuerza Pública. Una de las recomendaciones que hacen las autoridades es, a la hora de denunciar, usar el número de emergencia 911. Nosotros le hacemos siempre el llamado a los ciudadanos que lo haga a través del sistema 911, porque de esta manera el sistema activa a todas las instituciones que tienen que ver con el evento. Entonces logramos una respuesta más rápida e integral para atender las necesidades de los ciudadanos. El fin de semana anterior, durante el Día de la Madre, se reportaron varias denuncias. Ya yo creo que han sido suficientes los medios por los cuales se les ha hecho saber a las personas, los problemas y los riesgos que se corren al realizar este tipo de actividades, pero las personas hacen caso omiso a ello. Yo aunaba que por lo menos en agosto, bueno, estuvo el Día de las Madres, que muchos no aguantan sus ganas de estar con la mamá, ¿verdad? Y van y realizaron actividades. Las autoridades una vez más recordaron la importancia de cumplir con los protocolos para evitar aumentos en los contagios. Sin guardar los protocolos necesarios, ¿verdad? Que ya son hartos conocidos, como son las caretas, limpiarse las manos, las mascarillas, el distanciamiento, todo ese tipo de cosas. Y nosotros lo vemos a menudo aquí cuando salimos a patrullar o hacer algún tipo de ejercicio. Hay gente que sí usa careta, usa mascarilla, pero hay otras que usted los ve como si fuera un día normal, en tiempos normales. Y entonces ahí uno dice hasta qué punto la gente es responsable con su salud y con la salud de los demás. Hay que tomar en cuenta que hay sanciones en estos casos. Si salud, si es demasiada la aglomeración, el Ministerio de Salud puede emitir una orden sanitaria para los dueños del inmueble. Y después, si hay un incumplimiento, ahí sí es donde viene la sanción, ¿verdad? Pero la orden sanitaria es más que todo como para prevenir y para que las personas tomen conciencia de la situación en que se están sometiendo en ese momento. Pérez Celedón durante agosto tuvo un importante incremento de casos de COVID-19 y por eso, lo vital, dele respeto a los lineamientos de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!